El economista Eduardo Solorza no indicó que Nicaragua necesita tomar una serie de acciones como mejorar el clima de negocios para reducir los niveles de pobreza que existen actualmente y que se han intensificado producto de la crisis sanitaria. Lo primero que tenemos que hacer es que los agentes económicos comiencen a sentirse motivados de que hay un ambiente propicio para hacer negocios, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos que en Nicaragua se dé para que los niveles de desempleo, para que el bono demográfico, para que los jóvenes que están buscando empleo no se tengan que ir de Nicaragua y lograr establecer oportunidades. Según cifras del Banco Central de Nicaragua, el país ya tiene un 30% de niveles de desempleo y podría seguir aumentando. Han pasado al sector informal la gran mayoría de profesionales y técnicos, empresas pequeñas y medianas no han resistido la crisis de tres años. Entonces yo creo que hay que encauzar al país una transición democrática que nos lleve a traer inversionistas nacionales y extranjeros para disminuir la gran crisis que ahorita es el desempleo. ¿Dónde está el problema en Nicaragua? La paralización de su economía en inversión. Inclusive podemos ver que los bancos no están financiando proyectos nuevos, sino que lo que están haciendo es los usos del recurso del BCIE y algunos del Banco Interamericano para el tema del COVID, pero es muy poco. Entonces la única manera es establecer una agenda del país con un plan de nación. El país también pudiera resentir nuevamente algunos impactos financieros producto del aumento de casos de COVID-19 en Europa y Estados Unidos. Melisa Ailera, CDNN23.